Y el siguiente song que vamos a escuchar lleva por nombre La Lisha Bien pues La Lisha con arreglo especial de La Sensacional Madrigua, Sona Yelmort La Sensacional Madrigua, Sona Yelmort Con este único song saludamos a nuestro buen amigo Demetrio Allá en Los Ángeles, California nos está escuchando, está en sintonía nuestro amigo Demetrio Y a su distinguida esposa Mica y a toda la familia Salud Especiales Allá Saludos, saludos especiales a mi distinguida esposa Mónica Ya está escuchando allá en casa De Victoria venga de Nero A Jennifer, Salah, Saludos a Chusing Y a Carlos, como también a la princesa Rocio Allá en sintonía nos está viendo allá El sonido, 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 sonido Saludos, saludos especiales a mi hermano del alma Saludos, sonido, 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 sonido Ay, 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 mi hermano Como también sabiamos ahora Princesa Mayar Antobal Ay, Yuri Esta es Sintonía, Yuri Princesa Mayar Antobal Ay, ay, casita Juanita, mi linda Yes, sir Santa Cruz Eso, mijo Como también estoy saludando A Mama Anish Saludos especiales a Mama Anish Allá en San Pedro Soloma Y nos está viendo Juntamente Con el gran, 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 gran Que suena al Coconoma, mi hermana Sara Lazio Vamos A Nery González Allá nos están sintonizando Nos están viendo, está malo A Nery González A Nery González Salud, salud, salud A Maribel Juárez A Juana García Pero qué alegría La que estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales Gracias A Nery González A Nery González A Nery González A Nery González